Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó los términos de un acuerdo ante la OPEP Más para bajar la producción de petróleo. México dejará de producir unos 100.000 barriles diarios y una cantidad adicional de 250.000 serán compensados por Estados Unidos tras un pacto binacional. En reacción a esto, el presidente Donald Trump dijo que esta ayuda de Estados Unidos a México le será reembolsada a su país en un futuro. Ante el éxodo de personas que durante los días fuertes de la Semana Santa buscan salir del área metropolitana de Guadalajara, el gobierno de Jalisco hace un nuevo llamado a la responsabilidad de los jaliscienses para permanecer en casa ante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. No es momento de vacacionar, sentencia en un comunicado. Hasta ahora, por los filtros sanitarios en carreteras de Jalisco han pasado más de 50.000 personas a quienes se les hace énfasis en la importancia de no salir de sus hogares. Este viernes santo, en las calles de Iztapalapa de la Ciudad de México, se realizó la tradicional representación del viacrucis, aunque a diferencia de años anteriores, las multitudes de fieles no estuvieron presentes en las calles donde se hizo el recorrido hasta el Cerro de la Estrella debido a la contingencia sanitaria. Con Luciano Acosta en los controles, los rojinegros del Atlas golearon 4-1 al Cruz Azul en la primera jornada de la Liga Virtual de Fútbol Mexicano. Los goles rojinegros corrieron por cuenta de Mauricio Cuero, Edgar Saldívar, Luciano Acosta y Jesús Isijara, mientras que por la máquina descontó de penal Jonathan Rodríguez. El partido digital no estuvo exento de complicaciones, dado que una falla en la conexión causó que las acciones del segundo tiempo se interrumpieran por algunos minutos. Después de siete años de espera, la banda neoyorquina The Strokes lanzó su sexto álbum de estudio conformado por nueve temas. Con The New Abnormal, la banda liderada por Julian Casablanca vuelve a encontrarse luego de que cada uno de los integrantes decidiera emprender sus propios proyectos.